Una noche serena y oscura Me juraste cariño sincero Me dijiste que en toda tu vida Mi cariño sería lo primero Yo no sé qué pensabas entonces Que en silencio besaste mis manos Con un beso que no he de olvidarlo Aunque pasen y pasen los años Hoy tan solo me queda el recuerdo Y el recuerdo me agobia y me mata Yo no sé qué le debo a la vida Y otra vez a la mala me trata Yo no puedo mirarme en tus ojos Y tampoco soñar en tus brazos Porque al irte quebraste mi vida Y hasta el alma me hiciste pedazo Cuando pueda volver a mirarte Ya verás que se acaba mi llanto Mientras tanto que siga mi pena Pa' poder dedicarte mi canto Hay amor que tristeza tan grande La que traigo en el alma prendida Si tú puedes vivir sin mirarme Ven mejor a quitarme la vida Si tú puedes vivir sin mirarme Ven mejor a quitarme la vida